En la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, ubicada en el norte de Bogotá, se desarrolla el curso de operación y empleo táctico de unidades de motos, en donde los alumnos durante 11 semanas adquieren habilidades y destrezas para ponerla en práctica en el área de operaciones. Veamos. En formación, los alumnos del curso de operación y empleo táctico de unidades de motos, con los elementos de seguridad listos para iniciar con una nueva jornada. La subteniente Juliana Carmona, en esta oportunidad, es la única mujer que lleva a cabo estos entrenamientos, donde la exigencia física y la fuerza en los brazos y piernas es fundamental para lograr un perfecto equilibrio. Nosotros tenemos en este momento motos de R650 que, por el peso, que son 166 kilos, es un poquito más complicado para mí, que soy la única mujer, pues por la contextura de uno, en cuanto a los hombres, pero las habilidades y las destrezas se hacen sin importar si es hombre o mujer, simplemente es como la constancia, la dedicación que uno le ponga, y pues obviamente aprendiendo de los golpes, porque la moto es un poquito pesada, pero el curso es muy chévere. Durante las 11 semanas, el nivel de complejidad va aumentando. En los primeros días, lo más importante es adquirir habilidades y destrezas en el cruce de conos, y algunas maniobras que son necesarias a la hora de enfrentar distintos escenarios agrestes que se pueden encontrar en el área de operaciones. Primero lo hacemos individual, todos los ejercicios, para que el alumno se adapte a la motocicleta y al ejercicio. Posterior a eso, cuando el alumno ya tiene la confianza, se le pone el copiloto y se cambian para que ambos estén en la misma capacidad de hacer todos los ejercicios. En la Escuela de Caballería del Centro de Educación Militar, se desarrollan cada una de las fases de este importante curso, para que los conocimientos se puedan aplicar en las misiones que se llevan a cabo en los grupos mecanizados en todo el país. Una labor de mucha responsabilidad que la subteniente Carmona realiza de la mejor manera en Norte de Santander. Esto sirve para lo que yo me vengo desempeñando en el grupo de caballería número 5, Hermógenes Maza, que soy comandante del pelotón de motos de esa unidad. Entonces, todos los conocimientos que se adquieren acá es para irlos a aplicar allá con mis soldados profesionales. La práctica, la disciplina y la constancia son aspectos necesarios para el buen desempeño en los ejercicios y así lograr un manejo adecuado de las motocicletas. Retos y desafíos que se asumen día a día. Yo soy muy feliz con lo que hago, amo mi arma de caballería y desempeñarme en el área de operaciones como lo he hecho hasta el momento. Me gusta mucho todo lo que he realizado y pues es una satisfacción de ver todo lo que pronto he realizado en días anteriores y por eso hoy estoy acá haciendo el curso de operaciones de motos. Hombres y mujeres de la divisa amarilla dispuestos a velar por la seguridad y la protección de los colombianos en cualquier parte de la geografía nacional.